Flipáis en este momento lo que estoy disfrutando con este helado ¿Eh? Esto no me ha pasado en la vida, por favor Nos gustan el verano Nos gustan el invierno Nos gustan todo el año Helado La alegría de toda la vida Da felicidad El helado Ice cream For you, for me For everyone 24 horas comiendo Helado Hola chicos, bueno me acabo de levantar Me he vestido ya, me he duchado, me he preparado para No parecer aquí un zombie delante de la cámara Y vamos a empezar con el reto de hoy Tengo que estar todo el día comiendo helados Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser Ir a tres supermercados diferentes A comprar helados diferentes que haya en los tres supermercados Que van a ser Herosky, Lidl y Mercadona Así que, vamos allá Aparte de todo esto, me he levantado como con un poquito de fiebre Estoy un poco preocupado porque son carnavales Este fin de semana y no me quiero poner enfermo Así que recemos todos juntos, por favor Para que no caiga en el Eh, eh, ahí En la fiebre, ¿vale? Así que, venga, vámonos al supermercado Pues bueno chicos, ya estoy en casa Tras comprar todos los helados que me voy a comer hoy Durante todo el día Me he ido al Mercadona Al Lidl y al Herosky Y os voy a hacer un pequeño unboxing De lo que me he comprado, ¿vale? Porque me he comprado muchas cosas sabrosas Frías, que la verdad Eh, hoy hace frío en la calle Y tampoco es que me apetezca a mí comer Helados durante todo el día Pero por el buen Youtube Y por vuestro like Que ahora mismo le vais a dar todos a like Y os vais a suscribir al canal Bueno, tenemos por aquí helado de Oreo Que esto tiene una pinta impresionante El mítico máximo que yo me comía de pequeño Estos que mi madre no sé por qué Les ha echado a la basura La caja de cartón Pero bueno Esto yo me lo comía de pequeño Era súper bueno El chococlac mítico también A mí me encanta Esto que no sé qué es Pero lo voy a probar Tiene muy buena pinta Esto que no tiene muy buena pinta Y yo creo que no me va a gustar Pero lo he probado O sea, lo he comprado para probar Es de menta y chocolate Esto que tiene, no sé Una pinta un poco extraña Porque es un helado negro Así que a ver cómo está Luego tenemos este helado de café Que a mi madre le flipa Así que a ver qué le parece Y aparte de estos helados Durante el día de hoy También voy a ir a la ciudad A Donosti Y voy a probar helados del McDonald's Helados de alguna gasolinera Helados míticos de la calle de Cucurucho Así que el día de hoy Promete Vamos a empezar con el desayuno Una cosa sí que os voy a decir Y estoy un poco preocupado Porque lo que sería El congelador de mi casa Está petado Y claro Todo este chiringuito de cajas de helados No cabe en el congelador Entonces no sé Dónde voy a guardar yo Estas cosas durante el día de hoy Para que no se descongelen Y se estropeen Pero bueno Vamos a empezar con el desayuno He pensado para desayunar Probar estos Estos cucuruchos Este helado Que es del Lidl Que tiene una pinta bastante extraña Porque son helados negros Dice que son black vainilla O sea dice que son de vainilla Pero no sé yo A qué va a saber Un helado negro de vainilla Así que vamos a probarlo Ala mira Vienen así en plan cucuruchos En plan encaja un montón Vamos a coger uno Son súper pequeños O sea mira que pequeño es Súper pequeño Vamos a probar A ver Y luego también he elegido estos de aquí Que son del Mercadona Que son Esto yo me lo comía de pequeño Un montón Me encantaba Son de nata Y chocolate Así que vamos a ver Vamos a ver Cómo son Uy qué extraño Uy Vale se ha derretido eh chicos Está derretidísimo Mirad Tiene una pinta súper extraña Parece Parece que es helado De chipirón A ver Me muero por saber Cómo va a saber esto eh No sabe a nada Qué cosa más extraña Miradlo de cerca Es un helado negro Está bueno eh Está bueno pero tampoco es que me sepa nada O sea no sabe ni a vainilla Igual sabe un poco a chocolate Porque tiene virutas de chocolate Pero la parte negra Es como que no sabe a nada A ver Mira así es el helado negro Y O sea es que No sabe Estoy intentando cogerle gusto a algo Pero O sea lo único que me sabe es Las virutas de chocolate que tienen por encima O sea todo lo demás La parte negra Es como que no sabe a nada Y el cucurucho O sea el barquillo está como Como cara O sea como Como no está crujiente No es muy recomendable Le voy a dar un 6 Porque no me se ha ido a nada Ahora vamos a probar Estos helados Que yo Pequeño O sea me encantaban un montón Son del Mercadona La caja no sé Porque mi madre lo ha tirado Y no sé cuál es la caja Pero son maravillosos Mirad De cerca Qué bueno Tiene una pinta Dentro tiene nata Y creo que tiene chocolate también Así que vamos a probar No solo tiene nata Esto ya es otra cosa eh Esto ya es otra cosa El barquillo está crujiente también Como esto El barquillo estaba blando Oye Esta Buah Me encanta Buenísimo eh Aún así Los helados son muy pequeños O sea son como que te comes uno Y te quedas con ganas de comer más Ay Y me encanta La parte final Del helado Donde tiene chocolate A ver que se enfoque Me encanta Esa parte del final Qué bueno Bueno me voy a comer otro Y con esto acabamos el desayuno El desayuno Del 24 horas Comiendo Helados Por cierto chicos Os tengo que contar una cosa Porque es súper gracioso Este año De que me he disfrazado En carnavales Bueno en si tengo tres disfraces Bueno esto lo estaréis viendo el domingo Así que el disfraz del lunes No os lo voy a decir Porque es secreto Pero el sábado En mi pueblo Nos disfrazamos yo y mis amigas De cajeros del Eroski O sea fue unas risas Me encantó Como nos disfrazamos Es que este año Eroski para mi ha sido Un pilar muy fundamental De mi vida De mi canal de Youtube Y de todo Y aunque no me patrocinen Y no me den nada De la vida Pues yo les sigo queriendo Y este año Hemos pensado Disfrazarnos de cajeras del Eroski Y ha sido una fantasía Bueno chicos Son la 1 y 10 Uy Moripilin que no se ve La 1 y 10 del mediodía Y vamos a comer otra cosa más Hasta que llegue mi madre Y cuando llegue mi madre Ya voy a comer Bueno Tenemos esto A ver Vamos a ver Yo voto por probar Venga Este de Oreo Que tiene una pinta muy grande Y antes de que se me derrita Porque es que estos ya Tienen que estar un poco derretidos Además creo que estos helados de Oreo Son bastante nuevos Los han sacado No se si este año El año pasado Pero yo en la playa Me he comido un montón de estos Uy que fantasía Por favor Vienen 4 en la caja A ver Vamos a ver Por favor Que buena pinta Me encanta O sea mirad Esto O sea ojalá Todos vosotros Ahora Teniendo esto delante de vosotros Mirad La buena pinta Que tiene el helado de Oreo El barquillo Negro Uy Mira esto que tiene Oreos Por encima trocitos Mirad los trocitos de Oreo Por encima Que fantasía Bueno me voy a probar Buah Uff O sea sabe a Oreo 100% Es Oreo Buah Que recuerdos de verano Ahora mismo Hay los trocitos de Oreo Con nata Está buenísimo O sea ojalá De verdad Ojalá Miréis esto ahora mismo aquí Para golerlo Y saber Lo bien que sabe El sabor a Oreo 100% que tiene O sea Miradlo de cerca Es que es alucinante O sea hasta el barquillo Sabe a Oreo Hasta el mismo barquillo Y como no Abajo en el cucurucho Tiene chocolate La mejor parte del helado Por adentro Este helado Súper recomendado Le doy un 9 Está buenísimo Sabe 100% a Oreo Y es como que te viajas A la playa Al verano A los sabores Ahí del buen verano Así que os recomiendo Un montón Este helado de Oreo Porque está Buenísimo Bueno ha llegado El momento comida Y os quiero enseñar Como tenemos el congelador Porque es que no cabe Ni un alfiler Tengo aquí Los helados Espartidos O sea Es que Hola Yo me he puesto de marinero De marinero El día de hoy Ya más a ver Lo que estoy haciendo Estoy haciendo un 24 horas Comiendo Ice cream Yo había traído Un montón de verdura Había traído escarolas Ella He traído escarolas Carola He traído puerros Puerros Vainas Vainas Menestra De todo otra vida Pensaba que íbamos a hacer Todo un día Comiendo Esto Verdura Es que el otro día Me dijo por WhatsApp Este domingo Tienes que hacer El 24 horas Comiendo verduras Si, si ¿Por dónde me lo he pasado? Pues muy mal Pues muy mal Hombre Hombre Olinguapo Escarola Escarola tiene que es muy buena Vale Vamos a comer Ahora para comer Te voy a enseñar a mamá Varios helados Que mira Vamos a empezar Bueno este igual está un poco Derretido Pero vamos a Te voy a sacar Los helados que me he comprado Que en un helado Me he acordado de ti Porque ¿Cuál es tu helado favorito a mamá? Café Y arándanos ¿Te se le gusta café con amarena O café con arándanos? Pues Me encanta Suelo contar Siempre Siempre Antes era solo café Pero el café Con amarena O con arándanos Te he traído Helado de café Bien No lo llevamos a hacer en el balcón No en el balcón no No hace bueno Vamos a probar No que luego mamá Nos escucha todo el barrio Pero vaya Le estoy gritando No Amá pero Que nos escucha todo el barrio luego Eh Tenemos varios helados para probar Tráeme una cucharilla Mamá para ti Vale Tenemos aquí varios helados para probar Porque luego a la tarde voy a ir a Donosti Y allí ya me voy a probar otro tipo de helados Así que tenemos que probar a mamá todos estos helados Tenemos aquí comida Ostras Frescos, frescos Vale Mira como la pinta tiene esto A mí en cualquier fecha Pero me gustan helados selectos O sea No me gusta cualquiera Mira, mira Depende de qué helado me pone las tripas alborotadas Yo tengo en Donosti siempre la misma heladería A ver, prueba este Siempre la misma Este es helado de café del Lidl Vale Vamos a probar Tiene una pinta Sí A ver Ostras Mmm Mmm Está bien Mmm Sí Luego hay que ver el resultado Al cagón ahora Si no te entra diarrea Bien Es que está bueno Si te entra diarrea ya Malo Está bueno, eh Pero también Gracias saturadas Ojo, es que yo soy terrible Oye, pero está bueno Un poco dulce, eh Tiene como unas bolitas por encima Que no sé qué son De café Tiene una pinta muy blancurria, ¿no? Se me ve muy claro ¿No? Esta es guapísima, mamá Sí, es guapa Ahora quiero probar, mamá Este helado Que lo he comprado para saber Cómo sabe Que es de menta y chocolate Ostras, eso tiene que ser bueno Esto creo que tiene un nombre Que es after Sí, after shea After, after shea Es el Mercadona Sí, ya me acuerdo Sí After shea Sí Ostras, huele No me gusta a mí A mí sí No, a mí no A mí sí ¿Qué es chico? ¿No te gusta? No A mí sí A mí, en plan Menta y así no me suele gustar A mí sí Y ahora no se llama arena ¿Te gusta? Sí, pero menta A mí menta no A ver, prueba Tiene pinta buena, eh A ver, eh Y hoy día, comenta un lado ¿Tú el tiempo vas a estar? Todo el día Va, eh Muy bueno A mí sí Qué cosa, eh Me encanta Me encanta Sabe a chicle Una gozada Me encanta Es que no lo puedo tragar A mí sí No puedo Qué cosa, eh No puedo Qué cosa más rara, ¿no? Sabe como a chicle O sea, es como si me estuviera comiendo un chicle Ay, no me gusta No, no Y además, tiene como un sabor como Hay como un licor Que aquí le llamamos pipermine Que es verde Pipermine Pipermine Que es verde y sabe muy mal Y le cojo como el sabor a eso Bien, a mí sí Ay, no puedo, eh Qué cosa O sea, es real que no puedo ni tragar Llama Bueno, yo voy a probar ahora el chococlac Que es lo que más me gusta No, bueno, a mí es demasiado dulce eso Es que el chococlac ha sido ¿Te acuerdas que yo era? ¿Qué te pasa dentro? En la playa siempre pedía esto de pequeño La gore más como un almendrado La gore más como un almendrado Mira, tienen uno, dos, tres y cuatro A la gore le formaba flema Para los que tienen bronquitis Estos helados son malos Pues este helado Ya empezamos, ya empezamos Me ha ido a buscar los helados Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Iván es terrible Parece que la desqueriendo Pero es que Hostia Es que, es que, es que, es que Es que de verdad Es que somos unos desastrosos Es que Unos desastrosos Mira el mío que bien, ¿ves? Se me ha roto Eso es verdad Me ha roto Me ha roto La polo bombón Que me compraba mi madre Polo bombón Es verdad Esto se llama polo bombón Era caro entonces, ¿eh? Es verdad Ahora les dejaban súper clara Antes era polo bombón, Iván Ahora clac, ¿sí? Choco clac Sí Me encanta O sea, es que Es alucinante Lo bien que sabe El chocolatito que tiene dentro Me encanta El helado que más me gusta El negritón también me gusta un montón ¿Y este? Yo esto hace años que no me como ya Buah Pues almendrita Ya hace años que no como Fíjate como me cuido, ¿eh? Parece mentira Parece que no Hoy he ido al médico Y me ha dicho que estoy guapísima Que estoy maravilla Otro, esto no quiero Eh, tenemos aquí El maxibón Like a este vídeo Si alguna vez en vuestra vida Habéis probado un maxibón Ya No, es que esto es Es como un corneto Sí O sea, es corneto Corneto es en plan Esto El cucuricho Pero con sabor de maxibón Maxibón en sí Es como una galleta Sí Es verdad Es verdad Rectangular Rectangular Uh, vienen Uno, dos, tres, cuatro, seis Seis vienen A ver ¿A dónde metemos? El calado lo tenemos lleno Oye No nos cabían Ya, y me has tirado una caja Sí, tiré, ¿eh? Porque no cabían Claro Ah, para enseñarle cena Claro Ah, qué bonitos eran Aquí, para enseñarle, ¿eh? Sí, va Ya, ya, he comido He desayimado Ah, me encantaron Anísos Qué tentación me dio esto O sea, la otra vez Dijo, ostras Que tiré la caja Porque es que no cabían El calado O sea, todo el resto Este con café, ¿eh? Chocolate No, chocolate Hay dos Mira Uno de vainilla Y otro de chocolate Dos versiones A mí me gusta más este Este He dicho que sí, pero Hombre, por comer Iván, a ver Cuídate, ¿eh? Joder Luego a la tarde voy a ir A Donosti Qué bien A Donosti Ah, mira A Donosti A la heladería Boulevard Allí, ¿qué helado me recomiendas? Porque mi madre suele ir siempre a una heladería de Donosti Estoy arriba siempre, ¿eh? Ya lo siento Arribas Yo soy Tengo mucha personalidad Mi marido cada vez que va con Toma de diferentes sabores Yo siempre los mismos Aquí yo Bueno, este helado Venga, pues Este helado Me da miedo Es del Lidl, ¿vale? Y creo que está un poco derretido Porque lo he guardado en el frigorífico Porque en el Este No cabe Es de Pralignato Ayagyanundia Mira ¡Ostras! Ah, Iván Es que has estado obtenido fuera A ver, ¿eh? Vamos a probarlo A ver, Iván Pralignato Pralignato Ayagyanundia Tiene chocolate dentro Pero, uh, cuidado Todo está igual ya Se nota que es de marca blanca Sí Es como de chocolate Chocolate de mala calidad La nata de dentro también es de mala calidad Se nota que es el barato de Lidl Y tampoco está muy bueno A mí me ha gustado este A mí la que más La que más A mí el que más sin duda El Chococlac El Chococlac y el de Oreo Que me he desayunado a la mañana Oye, vive el humor Fenomenal ¡Viva el Otega! Vale, atención Señoras y señores Me he pedido un helado De yogur con fresitas Tiene muy buena pinta La voy a probar Tiene, a ver Es que para que lo veáis de cerca Pero tiene una pinta muy buena Hace frío en la calle Y la verdad que no me apetece tanto En estos momentos de mi vida Comerme un helado Pero, bueno Para que lo veáis de cerca Mira, mira Aquí tiene, no sé qué es Algo de fresa Supongo que será Envermelada de fresa Algo así Y lo demás es yogur Vale, ha llegado el momento De probar este precioso helado De yogur con fresitas Vamos a ver Está súper bueno, eh Pero está muy frío, eh Debo decir que está súper frío Y en la calle hace frío también Así que me estoy congelando Además es súper grande A ver cómo me como yo ahora Todo este helado Porque estoy ya de comer helados Durante el día de hoy Bastante aburrido Bueno, he llegado ya A la parte del helado Que más me gusta Que es la parte de Lo que sería El buen barquillo Me flipa La parte del barquillo Peseciente por favor Que vosotros también Sois amantes De la parte del barquillo Like a este vídeo Si a vosotros también Os gusta la parte del barquillo Cuando pedís helado en cucurucho ¿Qué sería un reto de comida Sin McDonald's? Vamos a ir a McDonald's A pedir un McFlurry El primero que me encuentra por ahí Pues ya estamos en el McDonald's Y vamos a pedir un McFlurry No sé de qué todavía Igual le digo una cosa Le voy a decir a la chica Que me la ponga El que le dé la gana Hola Uy, uy, que me voy Hola Eh, ¿me puedes poner un McFlurry por fa? ¿De qué quieres? Eh, de lo que tú quieras No sé, me da igual Vale ¿Sustar? ¿Oreo Toco? Elige tú misma Vale ¿Listo? Bueno señoras y señores Aquí tenemos el McFlurry Que me va a servir De media cena Porque luego toca otro helado En una gasolinera Me ha dado de ¿Esto qué es? KitKat ¿De qué es esto? Es de Suchar Me ha dado de Suchar El helado del turrón Suchar Y estamos en febrero Y yo pensaba que estos helados Ya los deberían O sea, los dejarían de hacer Después de navidades Pero veo que no Buah Tiene una pinta Por favor Qué fantasía A ver Buah Buah, estoy living Buah Está súper Mirad O sea, esto me parece una fantasía Mirad el chocolate Mirad el Suchar El turrón O sea, uh Cómo cae el chocolate Flipáis O sea, flipáis en este momento Lo que estoy disfrutando Con este helado Está súper bueno, eh Pues mira, de verdad Os digo que pensaba Que después de navidades Dejarían de hacer El McFlurry de Suchar Pensaba que era solo Un producto de navidad Pero estamos a finales De febrero Y todavía siguen Haciendo este helado Me parece una fantasía Qué pasada Por Dios Me muero Bueno chicos y chicas Atención porque nos encontramos En estos momentos En una gasolinera perdida En medio de la nada Al lado de unos baños De gasolinera Creerás que has llegado a casa Hola Bueno, yo he venido aquí A comprar un helado Así que vamos a ir a la gasolinera Que está justo Detrás de este edificio Y nos vamos a pillar Un helado frigo Así en plan Sabroso Juguetón Y me lo voy a comer Como cena Después del McFlurry Que me acabo de comer Y que estaba súper bueno Oye, qué bonito plano, ¿no? Este Así en plan aquí Con este chiringuito Súper limpio Gasolinera Bueno, venga, vámonos Vámonos Vale, ya he salido De lo que sería la gasolinera Tengo aquí el buen helado He tenido una indecisión Bastante importante, eh Lo digo Porque había muchos helados sabrosos Tenía pensado Uy, aquí hay un montón de coches Y me están mirando En plan un poco raro Bueno Había muchos helados, ¿vale? He estado indeciso No sabía si coger La de Kinder Bueno Que está súper bueno La del Magnum De toda la vida O el de Oreo Que también tenía una pinta Bastante importante Pero es que donde esté Un buen negritón A mí que me quitan lo bailao O sea, el negritón Es lo máximo Que puede existir En cuanto a nivel de helados O sea, por favor Darle a like a este vídeo Si a vosotros también Os gusta el negritón Y desde pequeños Os lo habéis comido Porque esto ha sido Cuando yo iba a la playa ¿Vale? Esto era una fantasía De pequeño Esto era una fantasía Y me lo voy a comer ahora ¿Eh? ¿Perdona? ¿Perdona? Esto no me ha pasado En la vida Por favor ¿Me puedes explicar Por qué El negritón Está vacío por dentro? Esto debería estar Completamente lleno De lo blanco Está como mal hecho Está como hecho Sin ganas O sea, ¿qué le pasa A este negritón? Por favor Que alguien me lo explique Está mal Esto no debería ser así Esto es el pan No Mira Voy a dejar aquí la cámara Y me voy a poner aquí Comiendo el buen negritón Mientras pasan coches Por detrás No sé Está como congelado O sea, es como Tiene como hielitos Pequeños Y luego tiene las bolitas De chocolate míticas Del negritón Vea Os juro que nunca Me ha pasado esto No me ha pasado nunca Con esto de un bizcocho Chicos y chicas Hasta aquí Y acá el video De hoy